Los conceptos más importantes de este módulo 1 son los nueve bloques del Canvas. Recordemos que estos nueve bloques se tratan de forma independiente, pero existe una secuencia lógica de funcionamiento del Canvas. Recordemos primero las partes. En nuestro eje central tenemos nuestra propuesta de valor. En la parte derecha tenemos a nuestro segmento de mercado, los clientes que queremos atender, las relaciones que establezaremos con ellos y los canales de distribución y comunicación y venta. Esto nos dará la fuente de ingresos. Y por el lado izquierdo tenemos las actividades clave, los recursos clave y todas esas alianzas con socios o partners. Esto nos da la estructura de costes. Vamos a ver ahora la secuencia lógica del Canvas. Una empresa atiende a un segmento de mercado concreto. ¿Con qué objetivo? Pues solucionar problemas o cubrir necesidades mediante una propuesta de valor. Esta propuesta de valor llega a los clientes, a nuestro segmento de mercado, a través de unos canales de distribución, comunicación y venta determinados. Vamos a tener que establecer unas relaciones con estos clientes, que se van a establecer de manera independiente para cada uno de ellos. Esto nos dará las fuentes de ingresos que se generan cuando estos clientes adquieren nuestra propuesta de valor inicial. Aquí tenemos completo el módulo derecho. Pero seguimos porque esto no es independiente. Todo va enlazado y tiene su sentido lógico. En el módulo izquierdo tenemos los recursos clave, que son todos aquellos activos necesarios para ofrecer los elementos descritos en nuestra propuesta de valor. Para ello vamos a tener que realizar unas actividades clave. Algunas de estas actividades las ofrecerá nuestra empresa, pero otras se van a tener que externalizar y determinados recursos se van a adquirir fuera de nuestra empresa. A esto le llamaremos asociaciones clave. Los distintos elementos del modelo de negocio generan la estructura de costes. Y con esto hemos finalizado el lado izquierdo del canvas. Gracias por ver el video.